Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Piero Chávez y el día de hoy voy a hacer una videoreseña del libro El Sexto. Bueno, para empezar, este libro es una autobiografía de José María Arguedas, escrita a través de un personaje ficticio. José María Arguedas es un escritor peruano, nacido en Andahuaylas, en la Sierra del Perú, en 1911. Esta novela nos muestra la ruda realidad de lo que vendría a ser una prisión peruana, sobre todo en la época, un poco de contexto político. Se dio más o menos en la época de un presidente militar llamado Benavides, que se aprendían y secuestraban a personas de pensamiento político distinto. Lo cual me ha sorprendido algo en este libro, es como el detalle visual que te puede dar, uno diría, pero sí es un libro, pero las descripciones, la forma tan poética en la que lo hace José María Arguedas es de destacar. Yo muchas veces incluso, leyendo el libro, puedo visualizar escenas, puedo visualizar a los personajes, puedo ver cómo se comportan, cómo es la cárcel, cómo está distribuida, las situaciones y la forma inmunda en la que viven. Y es impresionante, eso es algo que me ha cautivado. Bueno, en este libro José María Arguedas nos cuenta la historia de Gabriel, el cual es un chico que ha sido injustamente encarcelado por un crimen que él no ha cometido. Y nos va a hacer notar la vida en la cárcel, cómo interactúan los prisioneros, cómo es que los diferentes estratos sociales y cómo las personas mismas se marginan dentro, ¿no? Porque abrían grupos indígenas y cómo marginan esos a los mestizos. Eso es algo que a él le llega a caldar mucho. De hecho, ya de entrada, cuando se empieza el libro y te explican las estructuras de la cárcel en la que cae el personaje principal, se ve una estructura básicamente piramidal como la que vemos en la sociedad, en la cual en el primer piso están los vagabundos, luego en el piso medio ubican a las personas que son asesinas, estafadores, que no son tan avesados, y luego en el tercer piso están los presos políticos, por lo cual José María Arguedas juega un poco con esa ironía. Además, nos muestra todos los tratos inhumanos que recibían, todos los maltratos de parte de los policías, del personaje penitenciario, de una forma bastante cruda y real. Yo creo que lo que busca José María Arguedas a través de este libro es que justamente a través de la voz de Gabriel, que es el personaje principal, hacer sentir al lector todo el sufrimiento, toda la desesperación de las personas que viven en esta cárcel por poder sobrevivir en este ambiente tan hostil en el día a día. José María Arguedas también menciona mucho los movimientos políticos, habla del comunismo, de los apristas, y de cómo dentro de las cárceles aún sigue como marcados por este tipo de movimientos políticos o de pensamientos o ideales que tienen y también eso influye en el desarrollo de la historia y en las situaciones que van pasando. Bueno, en resumen, el sexto es una novela de una crítica social muy fuerte, creo que es lo que más busca impactar en el libro. Nos muestra todo tipo de injusticias, de malos tratos, de ambientes no aptos de repente para la condición humana y también nos da a detallar mucho sobre la opresión que existe en la sociedad peruana, a las minorías y a los diferentes grupos étnicos. Creo que esta obra es muy importante en el contexto latinoamericano, creo que es muy importante para cualquier persona que le interese la lectura latinoamericana, así también como la historia política. Muchas gracias. Gracias.